... 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 En Telefónica siempre escuchamos las propuestas de nuestros clientes. Así creamos Multilínea, una línea para cada necesidad. Entonces nos dijimos, ya que nos dan tantas buenas ideas, ¿por qué no nos ayudan con los comerciales? ¿Quieren ver lo que preparó Milagros de Pilar? Fíjense. Ya no hace falta que ates a tu hija para hablar tranquilo. Con la nueva línea joven de Telefónica, ella podrá tener su línea en el cuarto con un tope de 33 pesos por mes. Y vos, hablar todo lo que quieras. Línea joven, excelente. Telefónica. Trabajamos para que usted nos elija.